¿Qué tal? Buenas tardes, otro lunes más aquí en el balconcito, cerrando la temporada porque ya se ha acabado la liga, por lo menos la liga en primera división, quedan dos partidos en la liga Smart Bank, partidos muy muy importantes, hoy esperemos que el Club Deportivo Castellón pues le gane al Rayo Vallecano y pueda aspirar aún a la salvación, muy contento con el fútbol valenciano, Villarreal jugará miércoles la final de la Europa League, Elche salvado, Valencia salvado, Levante salvado, solo nos queda la decepción del Hércules de Alicante que al final no ha podido subir a la liga pro, pues bueno, iba 3-0, faltaban 11 minutos y en 11 minutos marcó 3 goles, le faltó uno para estar en la pro, bueno. Don Javier López Trigo. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Le gusta el resumen? Todos salvados, todos los valencianos salvados. Eso de salvados, me ha encantado, salvados por la campana. Ah, creía que como tú, usted no ve mucho el programa de Jordi Évolez, salvados, digo, me le gusta. No, no, he visto algunos y me han gustado algunos, no tengo por qué decir que no. Otros desde luego no me han gustado. Ya, ya, no están en su cuerda. Don Ángel Segura, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, como siempre. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Mucho más tranquilo y relajado ahora. Vamos a dejarnos unos días de respiro hasta que empiecen las maniobras que se alejen la oscuridad. El señor Turpin me mandó un mensaje anteayer. Dile al doctor… Madre mía, el señor Turpin. 46, dile que no ha llegado. Dile al señor… ¿Nos debe una paella? ¿Cómo quedamos? Que si no era en 46… No, no paga nunca, da lo mismo. Ya, me lo imaginaba. Te lo imaginaba, ¿no? Dile al señor Ángel Segura… Pam. Bueno, salvarse, nos íbamos a salvar, pero de eso que llegaba a 46… 43, la peor temporada, no sé ni de cuándo. Escúchame, tuvimos la jugada que, oye, jugadores del Valencia, a ver si aprendemos lo que es un fuera de juego. Macho, en la última jugada que sale ahí el portero, sale todo el mundo, tenemos el gol y nos hubiéramos puesto onceavos en la clasificación. Bueno, bien. Cuanto más arriba, mejor. 43 puntos, yo que sé. Salvados con 35 este año, lo que sea que tú te enfrentabas a Valladolid y Eibar y tal, o sea, que probablemente estabas salvado con la puntuación que dejó Gracia, salvo catástrofe absoluta, pero bueno… Pasemos página. Pasemos página. Descansa. Señor Andreu Martínez, que le has quitado el puesto a tu padre. El puesto… El sofá este ya… Bueno… No, 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 no vas a carajo. El sofá este ya… ¿Qué problema es la vacunación de tu madre? Que sí, que sí, que sí. Yo creo que en el momento en que mi madre esté vacunada yo vuelo por los aires, ¿no? Me pasa como a Ramos, que ya no vuelvo. El momento en que tu madre sea vacunada, te pasará lo que a Ramos. La que viene te van a dar matariles. Sí, la que viene, como no haya otro COVID. Puedes estar calentando algunos días. Sí, ¿no? Aunque, bueno, ayer es una gran afición. A muchas chicas le causaste mucha impresión tu… Se ha comentado, se ha comentado. Ha sido comentado, ¿eh? Ha sido comentado, ha sido. Ha sido comentado. Sí. Ha sido el acontecimiento el año en el balconcito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un resumen de la temporada general y luego vamos a, si os parece, a matizar algunos comentarios de tanto de Boro, de Gracia… Sí, como se dice en la radio o en la televisión, ¿qué quieres, titularios o lo quieres desarrollado? Tenemos tiempo. Pues tenemos una hora, con lo cual… Tenemos una horita, pues le damos cañita una horita. Tengo que salir muy rápido de aquí, que me voy a ver el Club Deportivo Castillo en Rayo Vallecano, un poquito, dentro de un poquito. Mira si soy friki. En principio, en resumen, pues una temporada terrible, nefasta, deportivamente. ¿Económicamente brillante, no? Dirías tú. Y económicamente, bueno, habría que verlo. Pero, desde luego, mala no. Desde luego, ni en comparación con la deportiva, nada. Que estemos de acuerdo o no con la gestión económica es otro cantar. Pero los dueños son otros, no somos nosotros, ¿no? Y ahí está. Yo, luego matizaré esto, porque creo que, no sé si alguno visteis la rueda de prensa de Florentino, cuando el tema de la Euroliga esa, que quería hacer la Superliga y tal… Me he olvidado ese tema ya. Ya, pero no lo digo por la Superliga. Digo lo que allí reconoció. ¿Qué reconoció? Pues que el Madrid había perdido, durante el año de la pandemia, 400 millones de euros. que tenía una deuda de cercana a 800 millones, que el Atlético de Madrid tenía más de 1.000 millones de deuda, según él, y que el Barcelona se acercaba a los 800-900 millones de deuda. 1.200, dicen las malas lenguas. Ha tenido que pedir un préstamo rápido de 500 millones para pagar corto. No, no, no ha tenido que pedir, se lo han dado ya, de 500 millones. Entonces, claro, aquí podemos estar hablando todo lo que queráis, pero yo le echo de menos que Meriton, una de las cosas que tendría que hacer, es irse a la Federación y decir, bueno, entonces… ¿Cuál es la deuda del Valencia? Es que… La deuda del Valencia es 400 y pico. 400 y pico, bueno. 400 y pico, sí, pero el problema no es que tú tengas 400 millones. Tú tienes 400 millones respaldados todavía con un patrimonio y con esto que lo tienes ahí. Lo tendrás más o menos difícil de vender, no vender y tal, pero que lo tienes ahí. El Barcelona y el Atlético de Madrid, sobre todo, no lo tienen, ¿eh? Ya, pero esa lectura para mí… 400 millones con la capacidad de generar ingresos del Valencia es como si tuviera 2.000 en relación con el Barcelona y el Madrid. Mira, el fútbol, pero hay que ser realistas. No, 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 pero hay una diferencia, y yo tengo claro cuál es. Hay que ser realistas. Que tú eres una sociedad anónima y ellos no. Esa es la gran diferencia. Ya. Esa es la gran diferencia. El Atlético de Madrid sí que lo es. Sí, el Atlético de Madrid sí que lo es. Pero la capacidad que tiene de generar, por ejemplo, ahora el señor Jam, el señor Laporta, se va a Arabia Saudita, algún gobierno árabe, y le dice, mira, durante 10 años te voy a firmar el nombre del estadio, te voy a firmar la camiseta Rakuten, que creo que son turcos, te voy a firmar no sé qué, dame 1.000 millones, soluciona la deuda. A nosotros, si este año nos dieran 3 millones por el Neymen sponsor de la camiseta, sería un buen trabajo del Departamento Comercial del Valencia. Yo no lo dudo, yo te digo que el club ha gestionado una temporada en la que ha terminado cuenta con paga más o menos, más o menos cuenta con paga. 30 millones de déficit, dicen que hay que vender por 30 millones. Hay que vender por 30 millones. Hay que vender, sí, pero en lo que son cuenta con paga y sobre todo presupuesto y gastos, más o menos lo han cuadrado. El problema está... El del fair play financiero ahora. Claro, ese es el único problema. Pero cuando un tío te está reconociendo que en una temporada ha perdido 400 millones, yo no digo que esto, pero la gestión, para mí, la gestión del Madrid es un desastre. Lo pongáis como lo pongáis. La gestión del Madrid ni la conozco ni me la sé. No, pero hombre, si el tío te reconoce lo que hay, a ver si me entiendes. El Valencia no ha generado una deuda de 400 millones, ni mucho menos. Así también compro yo a todos los jugadores que quieras y pago lo que pago. Y luego ahora van a tener un problema. El otro día estaban hablando de Griezmann, que igual salía del Barcelona. Y el problema no es que... Griezmann, Dembélé, hay mucha gente que sale. Sí, pero el problema no es que lo vendan por dos duros. El problema es qué equipo va a asumir una ficha como la que tiene. Nadie. ¿Y cuál es su valoración, aparte de lo de siempre? No, bueno, a ver, yo creo que deportivamente no hay que darle más vueltas. Deportivamente ha sido un absoluto desastre en todo el club, porque yo sigo recordando también en qué situación ha quedado el filial. Hoy los filtros de la tele no te van muy bien, sales muy negrito. Sí, sales muy moreno. Es que estuvimos el fin de semana un poquito al sol. Un poquito al sol. Parezco de la valla esa. Los filtros hoy en la tele... Bueno, eso es que estaba al sol el fin de semana. Yo creo que deportivamente no hay que poner más que el resultado desastrosa. Económicamente, bueno, yo creo que Banaguliana va a tener 400 millones de deudas con una plantilla que hemos destrozado y con una capacidad de ingresos que no sabemos ni cuál es, pues yo me gustaría saber cuál es la deuda que teníamos cuando llegó el señor Lía hace siete años, igual la que tenemos ahora, son 400 y pico millones. A mí me parece mucha deuda para Valencia. El gran problema fundamental es que la temporada, en este momento, a principios de junio, estamos a 20 y pico de mayo, a principios de junio, pues no tenemos muy claro hacia dónde vamos ni cómo la empezamos, ¿no? Yo creo que hay una... ¿Y quién lo tiene claro? ¿Quién lo tiene claro? Nadie en el fútbol español ahora. Bueno, yo creo que hay equipos que seguirán con su entrenador, que tendrán un proyecto, un entrado encima de un año más, que tienen cosas cerradas, nosotros pues estamos... Ni el Madrid sabe si va a jugar, si va a seguir Ciudad. Ni el Atlético de Madrid es el único que lo tiene un poco más claro con Ciudad. Bueno, el Atlético de Madrid tendrá muchas millones de dudas, pero han levantado la liga número 11. ¿Y nosotros tenemos siete o ocho? Nosotros tenemos seis. No. Sí, tenemos seis. Seis y seis, sí. Tenemos seis. Seis y siete copas o ocho, ¿no? Copas tenemos ocho. Ocho. Copas tenemos ocho. Tenemos seis. Entonces, bueno, yo creo que la temporada ha sido un desastre, absoluto. Y yo insisto, el desastre no ha sido solo deportivo, sino que yo creo que en los últimos meses hay una situación societaria y de alteración social en el valencianismo que no ha salido todavía a la luz por la situación de pandemia, pero que hay que tener cuidado a que se puede liar en septiembre a nivel social y a nivel cuando el mes allá esté lleno. Y bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar muchas cosas. A partir de ahí, pues, veremos lo que hacen. No tenemos mucho más. Yo coincido. Señor Andreu. Yo coincido con lo que ha dicho Ángel. Deportivamente, para mí, la peor temporada que he visto yo jugar al Valencia. ¿Y eso que ha jugado Zilesen, lo que tú querías? Hombre, y ha sido el determinante de que el Valencia se salve. De hecho, si yo tuviera que dar notas a los jugadores del Valencia, para mí el único que tendría una nota alta sería Zilesen. Yo lo tengo... Gallá también. Gallá. Y Carlos Soler ha aguantado. Sí, pero para mí el jugador fundamental, el jugador clave... Ha jugado pocos partes. Sí, ha jugado pocos, pero lo que ha jugado ha sido determinante. Y el último cuarto de Guedes, quizá, ¿no? Sí, porque quería ir a la Eurocopa. Pero la nota para Guedes tiene que ser un aprobado, un bien raspado. Claro, porque al final tienes que valorarlo en conjunto. Claro, Guedes sí, al final sí que ha apretado, porque quería ir a la Eurocopa. Y ha mostrado las cualidades que él tiene y por las que el Valencia pagó tanto dinero. Porque está finito ahora. Sí, porque está mejor, está fino. Es un jugador que técnicamente no es un tío que destaque, pero físicamente es un tío que destaque. Entonces, si físicamente no está, pues en el fútbol profesional, eso que las decisiones que se toman en milésimas de segundo, pues cambia. Que te lleves el balón, no te lo lleves. A no ser que tú seas Messi, que va a poder jugar, si quiere, de medio centro hasta los 50 años, porque tiene una calidad brutal. Pero los jugadores que dependen de su físico, o están finos, que es lo que tú dices, que el cambio ha sido que se estará cuidando más, que quiere ir a la Eurocopa. Y bueno, eso, deportivamente yo creo que ha sido una temporada nefasta. O sea, nefasta, porque yo desde el primer partido, desde el primer partido contra el Levante, yo lo hablé con mi padre y se lo dije, vamos a sufrir por no descender. Y al final, sufrimos. Hablar con tu padre es una ruina, porque tu padre está siempre... Tu padre y Angelito se ven que trabajan en el mismo hospital. Aquí en octubre dijimos, 40 puntos para no bajar. Sí, sí, sí. Y luego, disculpe la confianza, porque estamos en un tiempo... 40 puntos y no bajar. Se ve que de la planta, no sé, de la 2 que está tu padre, no sé, ¿en qué planta estás tú? Yo soy en la 7. En la 7, hay conexiones y pesimistas, el señor mayor es el único que le da un poquito de vida y hay conexiones... No, pesimistas no realistas. Bueno, pesimistas... Yo eso lo dije a mi padre, y de hecho ha sido lo que al final ha acabado pasando. O sea, al final hemos estado sufriendo hasta prácticamente el final. ¿Tú has sufrido y yo no? Bueno, yo por lo menos como aficionado sí que... Partidos ganados fuera de casa, el último fue el del Valladolid allí, bueno... Sin comentario, deportivamente sin comentario. Y luego institucionalmente, vamos, o sea... Ha reventado. O sea, cada vez se ha distanciado más la institución, o sea, lo que es Mériton y lo que es el Valencia como club, con la afición. Y es lo que ha dicho Ángel, que cuando vuelva al fútbol a la Mestalla eso va a ser un poco bueno. Yo creo que este año el gran cambio fundamental, aparte, que todos vimos que íbamos a sufrir, que probablemente podríamos llegar a salvarnos sin estar apurando... ¿Y si yo dijera...? No, yo creo que el gran cambio de este año ha sido institucionalmente. Yo creo que claramente... Sí, sí, o sea, han ido en picado. Claramente ha ido en picado, claramente hay un divorcio más asocial dirigentes que está muy patente, y el problema es que es difícilmente recuperable. Y yo creo que han tenido, entre comillas, la suerte de que no ha habido gente en Mestalla, sino que aquí hubiera habido un caldo de cultivo para estar en la presa todo el día. Se han puesto en contra a las peñas, a la afición, a leyendas de Valencia, si se han puesto en contra de todo el mundo. ¿Y si yo os dijera que está sonando un hombre para presidente que es valenciano, que es valencianista, y que no lo voy a decir, y que es buen tío? No, pero si será buen tío, el problema es que hay que tener muchas ganas de meterte con lo que hay ahora. Porque es que Marte... A ver, Anil Murti es una figura quemada, eso lo tenemos claro, y Anil Murti podrá estar de presidente todo el tiempo que Lim diga, pero Anil Murti nunca va a recuperar ningún crédito y aquí ya... Es que también, yo de Anil, Anil está sufriendo también un montón, ir con guardaespaldas a la gente, pero bueno, cada uno... En otro país le hubieran pegado un tiro. ¡Hala! Esto, en Argentina, en Colombia, en Colombia, en Argentina, en Grecia, no tienen huevos a hacer las barbaridades que han hecho esta gente. Estamos en una televisión. El otro día, el doctor Giner, ya que no está aquí, se le fue la pinza también. No, pero a ver, ¿qué quiere decir? Acordaros lo que le pasó al jugador colombiano, es otro contexto. Pero que en otro país este tío no debería de seguir viviendo aquí en Madrid. Eso aquí no va a pasar. Ni debe pasar. Ni va a pasar en ningún sitio. Yo no digo que le va a pasar, yo no lo justifico. Pero que Anil Murti puede que en septiembre no pueda acceder al palco de Mestalla, puede pasar. Ojalá. Puede pasar. Yo estoy en contra de toda la violencia. Eso no es violencia. Que no se le deje entrar, no hace falta ser violencia. Yo creo que hay que llegar a acuerdos siempre. Bueno, a ver, no puedes llegar a acuerdos con gente que no habla. Con gente que lleva cuatro o cinco años sin hablar. Que no sabemos cuál es su plan. Porque al final... Que se han mofado, que se han mofado... Se han reído de las víctimas. Que han cerrado las redes sociales. Que han hecho... Con el tema del racismo, que es un tema que tenías medio ganado, has vuelto a hacer el ridículo más espantoso en todo. Es decir, es que yo creo que ya no sé... A ver, no puedes hablar con gente que no habla tu idioma. Es que no hablan tu idioma. Es imposible, no hablan tu idioma. Entonces tú puedes entenderte con alguien que hable tu idioma o hacer un esfuerzo por entenderte los dos. Pero cuando tú dices blanco y el otro dice negro y no hay manera de entenderse... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que eso... La posición de Anil es irreconducible. Es irreconducible. Por eso yo creo que está sonando algo por ahí. Aún no ha salido. Hay que tener ganas para meterse. Porque es quemarte. Es quemarte. Es quemarte. Pero el asiático es así. El asiático tiene un camino. Menos mal. ¿Lo sigue? Y pase lo que pase. Y no da explicaciones. Y no rectifican nunca. Pero escúchame. Pero eso no es el señor Lim y el señor Anil. Eso es la cultura del pueblo asiático. Sí, asiático. Efectivamente. Yo, afortunado de que he viajado mucho a Asia. Tú y yo lo venimos diciendo en muchos países. Lo que quiero decir es que las empresas asiáticas cogen su camino y van viendo que van a la quiebra absoluta y siguen y se tiran por el terraplén. Y no dan explicaciones. No dan explicaciones. ¿Pero modifican o no modifican? Modificarán y tal. Que modifiquen. Si no queremos nada más que modifiquen. La cultura es completamente diferente. Yo en eso no me voy a meter. Pero lo que está claro es que llevan... El honor para ellos es muy importante. El honor ya lo han perdido. Si lo han perdido, le insultan. Un tío que lo insultan y que tal. Escúchame. Seguramente con... La gente está muy encabronada. Seguramente con razón. Pero a un señor que los tiene todos se lo insultan, pues... Y está a 12.000 kilómetros, pues... ¿Y el presidente que hace así en el palco? Eso no lo entienden. Ellos entienden su honor. El honor de los demás no lo entienden. Un tío que se ha reído de la afición continuamente como ha sido el presidente, que ha mentido. Las mentiras con el honor no casan mucho. O sea, también otro... Un señor como el presidente de Valencia que va a hablar con la máxima institución de la comunidad valenciana y sucede lo que sucede. Ya no quiero acordarme. ¿Qué presenta documentación en organismos públicos? Vamos, a ti te llaman para presentar un papel y lo presentas perfecto y todo lo que encuentras y tal. Vamos, pues no sé el honor que tienen. Bien, pues tendrán su honor. Pero, de luego... Es decir, lo que está claro es que llevan aquí siete años. Llevan siete años, llevan tiempo. Llevan casi una década. Y así estamos. Yo creo que tienen que cambiar algo. Yo hice la media... El otro día me molesté un segundo en hacer la media de la clasificación. La media es ser octavos. No, no lo sé. Yo sí que tengo entendido y he oído, incluyendo esta, que de las diez peores temporadas de la historia del Valencia en cien años, creo que cuatro o cinco han sido con Meriton. Y siempre se ha salvado porque tenemos un descenso. Que si no tuviéramos un descenso, probablemente hubiéramos hecho la peor temporada de la historia. Entonces, la de este ha sido... El año pasado fuimos novenos con una birria de temporada. Este año, décimo terceros con 43 puntos. Yo lo que veo es que esta gente todo lo que toca lo hace mal. Lo hacen todo mal. Es que... No, es que no... Pero tendrán que... Yo creo que tendrán que rectificar de alguna manera y esperemos que rectifiquen un poco porque el año que viene nos espera un desastre. Lo que estamos diciendo es que parece que yo estoy defendiendo una postura que no es. Simplemente os estoy intentando que comprendáis que es lo que estaba diciendo Tony antes. Que no estamos... No penséis con la mentalidad española, por el amor de Dios. Es que no tiene nada que ver. Ni con la europea. Ni con la europea. Tampoco podemos nosotros ser chinos. Es decir, nosotros somos una sociedad valenciana y somos aficionados de Valencia. Tenemos que... Sí, pero ahora yo te voy a decir una cosa. Yo me puedo cabrear mucho. Yo me puedo esto y tal. ¿Vale? Y ahora vamos a ver. Van a sacar los pases o no sacan los pases. ¿Eh? ¿Dónde está la... Ahí veremos dónde está realmente la afición. ¿Dónde está lo del corazón? Todos los que saquen. ¿Dónde está...? Todos los que saquen. Ya, pero no es... Todos los que saquen. Todos los que saquen. Bueno, que te los van a sacar a 2.000 euros porque tienes un descuento acumulado. Tú lo sé. No, ¿tú crees que te van a sacar... Que van a vender 45.000? ¿Los pases del Valencia? ¿Tú crees que van a vender 45.000? ¿Cuántos pases teníamos antes de la pandemia? No llegábamos a 40.000. Vale, todos los que cabían en Mestalla. ¿Cuántos pases no se renuevan habitualmente? ¿Se han renovado todos siempre? No, no. De eso nada. De eso nada. Perdona. Perdona. Aquí hemos llegado a tener cuarenta y tantos mil y encima una lista de espera de 15.000 o 20.000. No llegamos a ver. En Mestalla cabían 40.000 pases. ¿Creéis que saquen pases? No va a haber los pases que van a renovar. Y si no pasa nada, la gente... Hay lista de espera. 45.000 valencianistas van a ver. Estaba Mestalla lleno. No cabían más. Otra cosa es que a ver cómo sacan los pases porque acordemos que tenemos un descuento todavía. Sí, sí. Entonces, bueno, a ver. Ya visteis los precios de las entradas. Mira, el fútbol, señor Ángel, el fútbol ha cambiado. Pues yo no digo yo. Eso de grandes... Llenazos, de grandes, tal... Y la Liga Española, como no venga en pape y venga Haaland, hasta luego, Mari Carmen. Ya, pero a ver. No nos sale de verdad. Yo puedo hablar... Yo tengo tres. Yo tengo cuatro pases que cuando salgan los voy a renovar. Salvo que de gastarme mil y pico euros que me gastaban los cuatro pases, o no me acuerdo cuánto era, me toqué gastarme 7.000 euros porque me los pongan a 2.000 euros. No, hombre, no. No, hombre, no. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos, ¿eh? Esta gente quiere Mestalla vacío. No, que no, que estás equivocado. Quiere Mestalla vacío. Esta gente prefiere vender 1.000 pases a 4.000 euros que 400 a 1.000. Yo creo que no. Yo creo que no. Eso es tu opinión, pero respetable. Yo creo que no, porque el marketing también se lo estiman y entonces no... Pero que se van a vender menos camisetas y no van a Mestalla, menos dinero se van a gastar en las barras de los bares, menos que no, que al final el Valencia va por royalties, va por historia, contra más venden, más cobran y van a querer el estadio. Yo creo que el año que viene habrá pase y yo estoy esperándolo. A ver si... Hombre, el año que viene vamos a esperar las autoridades sanitarias. Pero yo creo que el tema tendrán que organizar y que nos dejen entrar ya en septiembre. No lo sé, pero ¿cuántos van a entrar? Claro, igual dejar entrar un 50%. Un 50%, un 60%, un 70%. No sé cómo lo haremos o por antigüedad. felicidades Valencia Cruz de Fútbol porque el otro día, la semana pasada, creo que lo comenté, el partido... Hombre, que estuve con... Nos coincidimos con el señor André o en la misma casualidad. Coincidimos en la misma fila. La organización perfecta, ¿eh? Del Valencia, felicitarlos. ¿El partido que entró gente? Sí, contra el Eibar. El partido que entra una... Meter... Cada tres... Pero meter 5.000 personas en un estadio de 45.000... Sí, pero hombre... Requiere poca dificultad. Sí, perdona, tu temperatura, tu agua, tu mascarilla, quien no la tiene, cada tres... No, tú lo ves todo fácil. No, hombre, a ver, yo entiendo... Yo... No, que yo... Si además perfecto me parece muy bien, pero... Habrá que felicitar cuando hacen las cosas bien y no siempre dar palos. El problema... A ver, lo que tenían que haber hecho es haber puesto unos precios en las entradas que se hubieran vendido todas o regalar las entradas. El levantamiento en deportiva se quedó 5.000 entradas todas agotadas Las regaló, las regaló. Las regaló todas agotadas por... El levantamiento en las regaló. Pero bueno, eso es el chocolate del loro. Vamos a hacer, si me permitís, una pequeña ciencia ficción. Tú imagínate que el Valencia se hubiera quedado... Yo qué sé, incluso que hubiera ido a la Champions, por poner. ¿Vale? Pero para eso hubiera tenido que meterse en un... A lo mejor, en un fair play comprando jugadores y tal de 200 millones. Hubiera incrementado la deuda otros... 200 más, la pérdida de televisiones y tal, igual, otros 200 millones. Os estaríais metiendo igual. Os estaríais metiendo igual. A ver. Os estaríais metiendo igual. Aunque hubiera sido a la Champions. Os estaríais metiendo igual. Lo que no se puede hacer es demagogia. No, la demagogia no. El presupuesto del Valencia ¿cuál es? El presupuesto del Valencia era 150 millones. ¿En qué posición? Perdona, para eso me tragué toda la... ¿En qué posición de presupuesto? La asamblea... Déjame que te diga una cosa, que tú no te la has tragado. Acaba, Hago dos preguntas solamente. Tenía un presupuesto hace dos años de 150 millones. No, no, déjame 150. Cuando vieron la situación y vuelvo a decir son asiáticos y tienen una manera de hacer negocio dijeron, no, aquí cuenta con paga. Podemos llegar a 80 millones o a 85 millones. Y eso lo han respetado. ¿Y el presupuesto del Valencia es que no me lo sé? Ya han terminado equilibrado. ¿Y en qué número, en qué orden de presupuesto de la Liga Española está? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿El quinto? Es que no lo sé. ¿Quinto o sexto? Es que yo también puedo estar el segundo si me endeudo en 400 millones. Repito otra vez. Javier, escucha, no hagas ciencia ficción. Todos sabemos que el Valencia no va a tener un presupuesto de 200 o 300 millones y no lo ha tenido nunca. Lo que el Valencia tiene es un presupuesto... Perdona, en una temporada llegó a 180 y pico millones. Normalmente, el Valencia tiene un presupuesto que ha sido cuarto, quinto, sexto de la Liga Española. El puesto habitual del Valencia es pelear por el cuarto, quinto, sexto puesto. Nunca hemos tenido más que cuando hemos tenido una cantera potente, jugadores... Entonces, siempre hemos tenido uno o dos jugadores que costaban dinero. Entonces, no hace falta... Para el Valencia no es el modelo, no es el Real Madrid ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid. Para el Valencia el modelo es otro, pero es que no tenemos ni eso. Tú tenías una plantilla que en este momento la plantilla que tienes, lo llevo diciendo toda la temporada, por mucho que me digan, la plantilla que tienes da para estar donde has estado. No da para más. No da para más. Lo siento mucho, no da para más. Porque cuando los chicos quieren, no pueden. Y cuando las estrellas pueden, no quieren. Según esa teoría, según esa teoría, perdona, según esa teoría, ¿el Levante dónde voy a estar? En regional. El 12. No, no, no. En regional. ¿Qué presupuesto tiene el Levante? El 12 de la Liga. Seguramente uno de los últimos de la Liga. El 12 de la Liga. El presupuesto del Levante es uno de los últimos. El 12 de la Liga. Y te recuerdo que viene, vamos a ver, el 12 de la Liga. Nadie criticó, nadie criticó cuando el Levante tuvo que ir a una especie de concurso de acreedores, perdona. No, no, estás mezclando cosas. A concurso de acreedores. A concurso de acreedores y se le puso ahí unos... El presupuesto del Levante es el 12, posición del Levante el 14. El presupuesto del Valencia no sé cuál es, será el séptimo, el octavo, posición el 13. Tú tienes una plantilla... En el Levante tú ves un proyecto deportivo y ves un entrenador y ves nada. Tiene sus cosas también en el Levante. Habrá que ver cómo... Aquí es que no ves nada. No entregamos el proyecto deportivo. Vamos a ser realistas. Aquí no ves nada. Aquí no se ve nada. Vamos a ver realistas. Gaya, Carlos Soler, Daniel Vaz y Gabriel Paulista son los cuatro únicos jugadores que dirías que han estado a un nivel aceptable. Dándole una nota, como siempre, de bien notable a Paulista y de los demás... Paulista este año. Los demás de la cantera has quemado a todos menos a Hugo Guillamón. Lo que has traído de fichajes... Para mí Hugo Guillamón no está para jugar en primera división. Sí, pero el chaval ha salido reforzado. El resto de canteranos, incluyendo a Kangin Lee, están todos fundidos este año. Que además se suponía que es la punta de lanza de Meriton en la cantera. Esquerdo no ha jugado. Junus Musa hemos visto lo que había. Rassi que ha acabado con la lengua afuera. Tus grandes estrellas, Maxi Gómez, Guedes, Zilesen. Maxi Gómez la temporada ha sido nefasta. Cinco goles ha metido. Y Zilesen y Guedes los salvas dos meses, uno por lesiones. Entonces, la plantilla que tienes... Has estado compitiendo en primera división con una plantilla que daba para sufrir por el descenso. Y porque Correia al final se ha enganchado, pero claro, Correia nos ha costado 17 partidos, goles, hasta que se ha enganchado. Entonces, hay que ser realistas, señores, de valencianistas, lo sabíamos. La plantilla da para estar alrededor del 12, 13, 14, no da para más. Si es que los jugadores que tú tienes... No da para más. Y luego encima un entrenador... Un entrenador... Entonces tú, lo que me quieres decir es que... Es que tenemos que... Si quieres... Hay que hacer lo que sea... Hay que reforzar la plantilla. Hay que reforzar la plantilla de manera que sea y a costa de lo que sea. No, perdona. A costa de lo que sea. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no vamos a llegar a 200 millones de presupuesto. Tampoco se han hecho grandes fichajes. Hace falta un trabajo de Secretaría Técnica. Fichando a Coquelán, fichando a jugadores que han venido prácticamente a coste cero. Hace falta un proyecto de Secretaría Técnica para reforzar. Exacto. Lo que hace falta es un proyecto de Secretaría Técnica como tienen otros equipos, como tiene el Sevilla... Necesitamos... El Valencia es el quinto presupuesto con 118 millones. El quinto presupuesto. Posición 13. El Levante es el 12. Hombre, y que tú has vendido este año a Rodrigo, has vendido a jugadores por dinero. No le den más vueltas. Ha regalado a Parejo, ha regalado a Coquelán... Con Dogbia lo sacaste a mitad de temporada. Claro, es que el problema es que no hay un proyecto deportivo y no hay un director deportivo que sepa de fútbol porque tienes... El Levante es el décimo presupuesto con 83 millones. Estoy de acuerdo con la planificación deportiva un desastre y empezando por... Un desastre, no. No ha habido planificación deportiva. No ha habido. Y aquí estaban vendiéndote que con esta... Perdón, no se equivoquen. Junus Musa, si tú lo pones 20 partidos en primera división se le ven las costuras. Claro. Normal, porque no puede jugar 30 partidos. Esquerdo, que empezó siendo titular, perdió 3 balones y ¿qué ha pasado con Esquerdo? No ha vuelto a jugar. No sabemos dónde está. No, y si la dinámica al final es la misma. Es decir, este año venderá lo poco bueno que tienes para sacar dinero. Hay que ser realistas. Que si fair play y que si económicamente tal cual es que el año siguiente te vas a la segunda porque te van a subir a Copa, te van a subir a... Es que... Para el año que viene... Pero es que no tenéis en cuenta el tema que ha dicho Tony antes. Que el fútbol... Olvidaros del fútbol que habéis conocido hasta ahora. Claro, pero eso es para todos los clubes, no solo para Valencia. Yo tengo dos centrales que son Mangalá y Ferro que se van. Tengo otro... El Barça tiene 828 millones, ¿eh? Tengo otro central que es Diacabí. De presupuesto. Bien. Y el Atlético de Madrid 325 millones. Pero para el año que viene tú tienes un central que es Ferro que se va a Mangalá... Más la deuda. Bueno. Más la deuda, pero bueno, el Levante está con 80 y tantos como hemos dicho y los más bajos creo que están... Vamos a ver. El Levante es el de... El Elche con 48 cae 51 millones. Es decir, está rondando por ahí los presupuestos. ¿Tú crees que la plantilla del Atlético de Madrid sería la que es? Pongo el Atlético de Madrid por no poner otra vez al Madrid o no poner ni siquiera al Barça. ¿Eh? ¿Con 325 millones de euros? Ya te digo yo... No, ya te digo yo que no. Tú sabes lo que digo que no. No acabo de entender tu discurso porque el quinto presupuesto de la Liga Española con la plantilla que tenemos es un quinto presupuesto con una plantilla de posición casi 15. Sí. Y es así. Y no le den más vueltas. Y como el año que viene no traigas... Porque se ha hecho mal la planificación deportiva. Como no traigas dos centrales, dos mediocentros, dos delanteros y un lateral derecho no puedes jugar al fútbol. Porque Toni no tiene tiempo para tirar de la biblioteca. Pero yo me acuerdo que el segundo año de estar Mediador aquí... Bueno, o Peter Lim... Perdona, perdona. ¿Cuál fue su juego? En una tertulia que estaba todavía el portugués de... Ah, en uno. De entrenador, en uno. Quedamos... Quedamos... Me acuerdo que los clasificó para la Champions. ¿Me entiendes? Pero el presupuesto se fue a fripuñetas y tal. Pero claro, como habíamos quedado ahí, todo fenomenal y tal. Hasta que luego empezaron a meterse con la deuda del Valencia y que se ha generado la deuda y que no sé cuánto y tal. Entonces, yo lo único que critico es el valencianismo a qué está dispuesto a hacer. Porque es muy fácil hablar, es muy fácil decirle a un tío, oye, gástate 300 millones en hacer una plantilla. Yo creo que el valencianismo lleva años sin decir eso. ¿Eh? El valencianismo lleva años sin decir eso. Nosotros no pedimos grandes fichajes. Lo que nosotros pedimos es que si tú tienes un proyecto deportivo no te lo cargues por orgullo. Escucha, el valencianismo dice, tengo el quinto presupuesto y he estado jugando de centrales toda la temporada con Guillamón y Diakabí. Y con Diakabí, con Paulista. ¿Tú no has criticado nunca el tope a salarial que tiene el Valencia? ¿De verdad? ¿Me vas a decir que no lo has criticado nunca? Es que no es una de las cosas que me preocupan. A nivel económico no me preocupa. A la ficción, vamos, eso yo lo he oído criticar 20.000 veces. ¿Dónde vamos con un tope salarial de 2 millones y medio para un jugador de la figura de Guedes o del otro o del más allá? Tú has vendido este año de Garay, de Parejo, de Coquelén, de Rodrigo Moreno, ¿cuál más me dejó? De Jeffrey Condovia. No me digas que diga quién me parece. No, pero escucha, te has desprendido de esos 5 jugadores y no has traído nada. Entonces, tú has jugado toda la temporada con una terna de centrales que han sido Gabriel Paulista, Diacaví y Guillamón. Sí, un desastre. Así nos ha ido. Un desastre. Lateral derecho no has tenido en toda la temporada. Entonces, el año que viene... Hombre, yo ahí discrepo, Terri no está bien. Ahora al final, pero solo tienes a uno. Pero el año que viene, a ver si es que es muy sencillo el fútbol, es sencillo para lo que tienes que hacer. Tú necesitas dos centrales, dos mediocentros, dos delanteros y un lateral derecho. Necesitas siete jugadores. Baja a sacar, Gameiro acaba, Mangala... Pero si se van Mangala y Ferro, Necesitas dos centrales. Y Cutrone también se va. No lo hemos ni visto. Oliva también se va. Bueno, pero es que, a ver, yo no sé cómo son. Pero ellos se lo han cedido. Sí, no, no, sí, sí. Esa es la... Pero lateral derecho sí... Esa es la cosa más inexplicable que han hecho. Eso es lo que digo. No entiendo nada que se traigan a tres personas que, en teoría, a tres jugadores que... Pero para... Ni siquiera parece ser que el entrenador los había pedido. Pero bueno, le traen eso como refuerzo y que luego no los veamos por ningún lado. No sé si por culpa del entrenador o por culpa de... Hombre, con Boro tampoco Boro no los ha puesto. Claro, con lo cual el nivel que han traído tampoco sería... Boro no los ha puesto. Porque Boro no los ha puesto será porque el nivel que tienen Cutrone, Ferro y Oliva pues es el nivel que tienen Cutrone, Ferro y Oliva. Y cuando tú vienes arriba Maxi Gómez y Gameiro pues a lo mejor... ¿Tú piensas que Cutrone no tiene nivel? Pero vamos, yo tengo claro que si no lo han puesto y probablemente si tú tienes a Gameiro, a Maxi Gómez y a Manu Vallejo que sé, pues probablemente el nivel de Cutrone sea que no juega. Claro. Que no juega. Y cuando tienes centrales y cuando tu tercer central es Guillamón y solamente juegan Guillamón y Diacaví pues será que Ferro no está para jugar. Claro. O será peor que Guillamón y Diacaví. Es que no lo sé, yo no lo he visto. Y Oliva pues tendría que dar un descanso al centro del campo pero cuando en el centro del campo están Carlos Soler, Ras y Cobás pues Oliva será peor que Carlos Soler, Ras y Cobás. Y no da. Pero es que Boro tampoco los ha puesto y el último partido no pusiera Cutrone. Entonces vosotros pensáis que la solución es que... La solución es trabajo deportivo. Trabajo deportivo. El problema es que no tienes nada en la cantera para jugar ahora. la tienes destruida. Claro, tú no tienes un Silva ahora para subir ni tienes un David Albelda ni tienes un... No tienes nada. Es que no tienes a nada. No tienes nada. Se acabaron juveniles en el filial este fin de semana. No tienes lo que has visto. Vas a tener ahora pues a lo mejor Maxi yo creo que se va porque además a mí Maxi me da... Bueno, pero Maxi lo tendrán que vender por dinerito. Sí. Gameiro acaba contrato. Si Gameiro acaba contrato y a Maxi lo vendes tienes que traer dos delanteros. Dos o tres. Pues tráete dos, yo qué sé. Guedes se va, Gaia es posible que se vaya... Gaia no se va a ir. Gaia no se va a ir. Gaia no se va. Pero eso es porque has hablado tú con él. No, porque yo creo que Gaia no se va a ir. Yo creo que... Yo tampoco creo que Soler se vaya a ir. No, Gaia y Soler no se van a ir. Yo creo que son gente de club que son de Valencia. Yo creo que si yo... Vamos. Yo creo que hay que hacer una venta gorda una venta gorda va a ser o Maxi Gómez o Edes o Maxi Gómez-Guedes y luego tienes Hacilesen. Esas tres son las ventas gordas. Tú que estás en ese gran hospital de Sagunto, ¿vale? Felicito a muchos doctores de ahí que son top. Si a ti te hace una oferta el monte Sinaí de... Tú eres valenciano, valencianista, vives... Tú tienes tu casa también en Canet donde tomas el sol, pam, 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 pam. O sea, estás en tu casa. Si realmente el monte Sinaí de... Vamos a poner uno mediano de Miami te hace una oferta por tres veces más de lo que cobras ¿te vas o te quedas? Es que por tres veces... Es que claro... No, 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 perdona. No me vengas con rollos. No, no, me refiero que... Mal rollo, mi pregunta. Es irme de Valencia que a lo mejor por tres veces más no me voy de Valencia. ¿Tres veces más no te vas de Valencia? Probablemente... No lo sé si me iría de Valencia. Hombre, yo tengo a mi familia y todo aquí. Es que no lo sé. Ponme cinco millones de euros o un millón de euros. Te he dicho tres veces más de lo que cobro. Pero yo no cobro un millón de euros. En mi triple no es para cobrar un millón de euros. Estoy poniendo un ejemplo, tío. Lo que quiero decir es que... No a Miami. Ponme que me voy al general de Valencia por tres veces más. Me voy, claro que sí. Me voy mañana. Pero yo no tengo un sentimiento de pertenencia al hospital de Sagunto. Me refiero que yo no soy del hospital de Sagunto porque es una afición. Yo soy del Valencia de toda la vida de Dios. Lo que te quiero decir es que cuando un jugador yo no sé lo que cobra Gallá pero cuando un jugador como Gallá que lleva muchos años en la élite debe tener el riñoncito cubierto y la diferencia va a ser entre tengo 10 millones en la cuenta y puedo tener... 20, pero me tengo... No lo sé. Es decir, él está diciendo eso. Que a lo mejor por un incremento X hay otros condicionantes. A ver, Miami no sé por qué hay buena calidad de vida pero irme a Suecia que no veo el sol pues a lo mejor por dos o tres veces más no me voy. Eso no está en nuestras manos. Por eso te he puesto Miami. Por tus características. Eso no está en nuestras manos. Lo que está claro es que si hay que vender a alguien hay jugadores a los que habría que vender antes que a otros. Por ejemplo, estamos dos años con Cilesen aunque si vendes a Cilesen tienes que traerte un portero porque ya hemos visto que portero tenemos solo uno y llevamos años diciéndolo con todo el cariño. Si vendes a Maxi Gómez y vendes a Guedes y Gameiro se va tienes que traer tres delanteros. Uf, este es el último programa de la temporada y me estás poniendo ya triste. Tony, es que la realidad es que la realidad es triste. Es que la realidad es triste. Es que la realidad es triste. Es que la realidad es que tu plantilla da para quedar como has quedado. Y si vendes y no la refuerzas el año que viene como en vez de 43 saques 40 y los de abajo en vez de 34 saquen 37 llegas a la última jornada que no comemos ninguno la paella ese día y estamos todos blancos. ¿O no es así? Con tres puntos menos y tres puntos más los de abajo con la misma plantilla que tienes ahora un poco de tejido yo creo que el objetivo es salvación. Es que es muy fácil pedir. Javier, has ganado pedimos una cosa sensata pedimos no quedar con 43 puntos. No, pero no es eso lo que has dicho. Has ganado dos partidos. Tienes que traer tres delanteros que además reforzar tienes que reforzar con tres delanteros Si vendes a Maxi Gómez ya crees. Tienes que traer tres delanteros tienes que traer y tal. A ver Javier si Gameiro Gameiro acaba contrato Lo vas a hacer así porque Trabajo de Secretaría Técnica Si vendes a Gameiro si Gameiro acaba contrato El problema es que Si Gameiro acaba contrato Y es la crítica que no habéis querido entender la crítica es que la Secretaría Técnica ¿Me entiendes? Que por eso han fallado o sea, han fracasado durante todo este tiempo está muy condicionada con una mentalidad de negocio que no podemos que no comprendemos porque no actuamos así. Entonces eso es lo que te quiero decir Puede llegar una Secretaría Técnica y decir yo quiero pues no sé que me traigáis a Fulanito a Megalito a Megalito y a Megalito Eso funciona al revés Javier El funcionamiento de un equipo de fútbol es disponemos de este presupuesto para gastarnos busquen ustedes jugadores que se adapten a eso que trabajen porque jugadores hay jugadores hay y aquí en el Valencia siempre hemos traído jugadores que cuando los hemos traído no eran top y se han hecho top aquí Millato David Villa Si yo piensas que no habría jugadores el verano ya no hablando de este verano de la temporada que viene el verano pasado no habría jugadores de nivel si se hubiera hecho una buena labor deportiva que quisieran venir aquí al Valencia y tampoco te estoy diciendo un coste sobre elevado ni aumentar la deuda ni el fair play ni nada no habría jugadores que quisieran venir con nivel al Valencia Yo creo que no Yo creo que habría un montón Yo creo que no ¿Para mejorar el nivel que has tenido? Muchísimo Claro que sí Yo creo que no Si es que has quedado con el nivel que tú has planteado durante la temporada y si tu objetivo si tu futuro el año que viene está en esta plantilla o un poco menos veniendo a Maxi y tal que al final el año que viene bajas ¿Tú crees que una secretaría técnica por muy buena que sea le pueden decir el presupuesto de hace dos años era 150 millones y ahora tenemos un presupuesto de 85 millones No, 118 118 millones 118 millones habiendo vendido por 80 y subiendo gente en la cantera Coño pues pero a ver yo lo que no entiendo es nuestro único medio centro que ha sido Carlos Soler y Raxi toda la temporada Carlos Soler y Raxi se han comido toda la temporada y has tenido que ir moviendo cuando Correa estaba mal vas allí cuando Correa estaba bien vas aquí cuando no había ninguno de los dos Pichini o Lato cambiado de banda o sea vamos a ver señores la plantilla del Valencia este año Lato cambiado de banda Juego a poco nada yo de todas me es yo de todas me es has hecho componendas Hugo Guillamón de tercer central por el otro lado es que ha hecho componendas y además no le den más vueltas si tú vas a vender a Maxi Gómez vas a vender a Guedes y se va a ir a Meiro pues ya me dirás que vas a hacer evitarás traer a alguien arriba señores pues nos vamos a ir un minutito de publicidad si os parece nos vamos a ir con Macro Nestor Valencia en la calle General Avilés número 42 ahí podéis encontrar todos los árbitros podéis encontrar la ropa de árbitro la oficial todas las escuelas grandes escuelas van a vestir Macro en esta temporada Chagun, Toalcudia Sedavi Don Bosco Infinidad Mazarrón Lorqui han apostado por la ropa de calidad y la ropa sostenible y cuál es el mejor restaurante ahora de Valencia para tomarse una paellita mirando las olas del mar y degustando esa cocina internacional restaurante Casa Patacona paseo marítimo de la Patacona número 14 en la playa de la Patacona en Alboraya nos vemos en un minutito aquí en el balconcito Bueno, bueno y el Ibiza segunda división felicidades Amadeo Salvo cogiste un equipo en preferente Chanito a Chanito a Pasito a Pasito a Segunda este lo mete en primera a ver vamos un Ibiza y otro en Champions y nos lo va a mandar a preferente el señor Salvo que es uno de los culpables de esto vamos aquí a dar la genero a las buenas que tocan bueno yo tú ahora ya el otro día se descaró se descaró contra escúchame la cámara número 2 es tuya raja todo yo le acabo de dar la enhorabuena por el ascenso del Ibiza al señor Salvo el proceso de venta del Valencia cuando podamos analizarlo ahí hay gente que tiene la culpa de muchas cosas no estás contento con nada con nada Dios Salvo no estoy contento claro que no y es muy ventajista el mensaje que envía ahora con toda la afición en contra de Meriton ahora sacarte dilo en el momento que ya él sabía perfectamente todo lo que iba a pasar y todo lo a quien le vendía el Valencia ahora lo retratan claro que sí lo retratan me refiero tras siete años callado ahora dices que te engañaron que tan decepcionado ah bueno a ti ya todos tú algo más sabrías pero bueno agua pasada no mueve molino ya lo arrieros somos y en el camino nos encontraremos que digo aquel hombre digo aquel un poco más y nos enfrentamos a Libiza como nos descuidemos en segunda te ríes te ríes pues así así nos ha faltado y si hubiera sido bonito si hubiera venido de presidente Salvo a Mestalla aunque en segunda con los pocos que hubiéramos en Mestalla 15.000 nos sobraban si hay 15.000 nos sobraban 10.000 para explicárselo bueno el problema es que llevamos una década que yo creo que va a ser esto va a acabar en desastre sí hombre no bueno y el tema y el tema y el tema relaciones institucionales con el tema campo y tal ahí hay mucha movida yo ahí no porque no tengo conocimientos jurídicos para entender todo lo que se plantea muy complicado yo no veo conocimientos jurídicos pero hay movimientos ahí de gente que sabe de leyes que están hablando de casi abocados al concurso de acreedores ejecución subsidiaria que no sé qué yo la primera vez que veo a la Generalitat meterle tanta caña a Valencia yo nunca había visto a la Generalitat tirarle tanto al cuello a Valencia es que probablemente en este momento políticamente es rentable me refiero al tema de votos sí claro en otros momentos meterse con el Valencia es perder votos en este momento meterte con el Valencia Meriton yo creo que es rentable lo que pasa es que verdaderamente no sé si al final y eso creo que lo hemos dicho alguna vez aquí yo no sé si la única solución que hay para el tema del estadio es una solución que pase por decisiones políticas voy a dar la enhorabuena a otro equipo a cuál y a ver si ahí te metes con alguien también no seguro que no felicidades a la afición del Vicela que ha subido a la primera liga el Vicela es portugués portugués no puedo meterme con nadie del Vicela ¿tienes algún? no seguro que no ¿tienes algún? no no ¿has subido? no 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 bueno él se informará y para el siguiente programa te dirá algo del Vicela no hombre que yo a Luis lo diré enhorabuena de eso a que estemos contentos con Salvo ha subido a la primera liga Vicela es una ciudad un pueblecito al lado cerca de Guimaraes de 28.000 espectadores el campo 28.000 habitantes 28.000 habitantes ¿no hay un equipo que la población tiene 16.000 habitantes o no es que que ha subido a la segunda división aquí en España que tiene a Morevieta 19.834 habitantes el a Morevieta le ganó al Badajoz cero tú no estás puesto no las fases las fases las fases de ascenso las fases de ascenso a segunda y todo el tema del segunda ve y además son muy complicadas bueno pero a Morevieta hay que ser justos tiene 19.000 habitantes es una ciudad dormitorio de San Sebastián ha subido a Morevieta ha subido Ibiza ha subido Burgos y lo otro ha subido el Sanse el Sanse el Sanse equipos vascos están ahí dominando esta temporada o sea a Morevieta Ibiza Burgos y Sanse son los que han subido a la Liga Smart ha habido una gran derrota que es el Badajoz que había apostado con mucho ¿no se lo cargó el Ibiza el Badajoz? no se lo cargó el Badajoz se lo cargó la Morevieta cero uno cero uno jugando en el vivero a tope de gente todos vamos Badajoz han hecho una inversión espectacular y al final en el último minuto pam el Amorevieta ya te digo pues el Bicela vais al campo del Bicela y lloráis es como casi el tuyo del Serranos y ahí va a jugar y ahí va a jugar Bicela Benfica Bicela Sporting de Portugal Bicela o Porto pues enhorabuena al Bicela no yo te lo decía no no evidentemente como tú imaginarás ni conocía que existía un equipo que se llamaba Bicela no no enhorabuena al Bicela enhorabuena 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 al Ibiza también enhorabuena al Ibiza y bueno pues lo demás lo demás ya iremos ya te están hablando amigos tuyos portugueses es una llamada que no puedo coger ya está pues bueno para que veáis que la gente sube baja mira estáis todos con el teléfono es interesantísimo la llamada a los médicos alguna cirugía importante no la mía la mía no que va mucho menos nada yo soy de batalla como tú sabes bueno después de ese pesimismo que irradia en esta tertulia ¿veis el caos tan generado y tan abocado a ese caos? yo no lo veo tanto no no yo lo veo complicado el tema yo sinceramente lo veo complicado yo veo un cambio de cromo es importante esta temporada entre todos los equipos y yo creo que la liga española se va al traste si no fichan si el Madrid no ficha en pape y si el Barcelona no ficha a Haaland no tendrán nada de interés yo creo que el Madrid no tiene Messi se queda o se va Messi se va este año se va yo creo que se va yo creo que se queda por si viene a Güero al Barça yo creo que se queda porque viene a Güero viene a Güero no lo sé pero no hay que apretar mucho en el PSG no lo tengo claro hombre yo soy pesimista yo soy pesimista porque yo creo que la plantilla de Valencia para volver a ser competitiva necesita unos retoques importantes que solo pueden venir de dos maneras como ha dicho Javier o vienen por inversión o vienen por buen trabajo y creo que no tenemos hechas ninguna de las dos cosas eso yo te lo he dicho yo creo que no tenemos hechas ninguna de las dos cosas y un buen entrenador también es que es fundamental lo primero que el entrenador doctor Segura usted que es crack usted que es crack de verdad en serio en su día a día mira todos los fondos de inversión que vengan aquí es para llevarse el 5% ¿lo tenemos todos claro hasta ahí? sí pero si ya no estamos hablando no no es que al final dice bueno se va el señor Lim vale te viene el fondo de inversión de las de las pensiones irlandesas vamos a comprar vamos a 300 mil 300 millones pam pam los pago tal escucha tendrán querrán a sus clientes le querrán ofrecer una una rentabilidad rentabilidad y nosotros queremos que el señor Ling gale dinero y la rentabilidad va a depender de los jugadores es decir que el fútbol esto se ha acabado o lo coge un gobierno asiático un gobierno o ¿sabes? como aquel de Johor que nos venía no un gobierno como puede ser hemos sabido de ese hombre ese hombre se ha aparecido de la faz de la tierra bueno pero puede aparecer en cualquier momento vaya año que hemos llevado es que es de risa yo creo que va a haber un presidente español es de risa te lo acabo de decir y ha pasado por es de risa no 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 es importante y sería a ver es Chimo Bayo y yo entiendo que si es una persona si es una persona reputada en la sociedad valenciana y seria si coge ese toro yo creo que tiene que tiene que haber detrás una idea de que tiene que cambiar algo es decir no sería mala cosa salvo no sé porque querer querer tú mismo incinerarte tampoco tiene mucho sentido y ahora lo que dices Tony es siguiendo Meriton traer a un valenciano Meriton no vende lo hemos hablado por activa y por pasiva Meriton no vende y si vende venderá algún amigo suyo cuando le apetezca a este señor y lo venderá porque no puede ser Jordano que puede ser aquí nunca hemos dicho que Meriton venda aquí lo fundamental es Meriton va a hacer cambios en la ruinosa estrategia tanto deportiva y de gestión que lleva con este club es lo único que queremos evidentemente no queremos que pase a 800 millones de presupuestos sabemos que no va a suceder pero bueno es que hay muchos frentes abiertos tiene que hacer una plantilla tiene que traer un entrenador tiene que poner un presidente un director deportivo tiene escucha tiene que reconducir tiene que reconducir la relación con las instituciones no lo van a cambiar a Corona no pero dicen pero dicen que Corona trabaja más de lo que sabemos el problema es que luego el problema es que luego no le dejan entonces vais a parar lo que yo he dicho pero no le dejan ni una es que no le dejan hacer ni una entonces vais a parar lo que he dicho antes tú puedes tener un directo deportivo y si luego por las circunstancias que sean no te dejan yo no creo que Corona plante ningún jugador fuera de presupuesto yo creo que cuando no dejan es por otras cosas alguna vez sí alguna vez sí a ver todo el mundo que es algún jugador fuera de presupuesto pero yo no creo que Corona esté ofreciendo en este momento jugadores que valgan un pastizal estoy seguro que no porque es que eso no tiene sentido un pastizal no un pastizal no pero pero a ver pero es que no lo acabo de entender de verdad creéis que el lateral derecho del Valencia no se podía haber reforzado con un coste razonable sí, por supuesto de verdad me queréis hacer creer que por un coste razonable no podíamos haber tenido un central y un medio centro que mejorara que mejorara Mangalá Diacaví y Guillamón o que ayudara de verdad me vais a hacer creer que por un coste razonable no hubiéramos podido tener un stopper defensivo que le diera descanso a Aurora entonces me estás diciendo que Corona no lo ha hecho bien o no lo han planteado no se lo han querido traer bueno señores nos tenemos que despedir porque son de otro rollo porque llego tarde a Castalia suerte para los Orellus que tengo un gran amigo que sufre mucho allí que tengo que llegar a Castalia yo también tengo gente allí que sufre yo tengo allí un compañero un compañero del hospital de Castellón Orellus a ver si el club deportivo Castellón sale a flote gana los dos partiditos y bueno y estamos como estamos señor mayor don Javier López Trigo pero por qué pero si le gusta claro que me gusta me gusta si no se lo diría me hubiera dicho en privado no me llame más señor mayor y yo le llamaría cuando dice señor mayor es que es con respeto es con respeto no no es que me rebaja la edad porque lo grave es cuando te dicen oiga anciano bueno ahora ya usted tiene una juventud acumulada con el tema vacuna ya lo sabe por eso no me lo puedo tomar Javier López Trigo muchísimas gracias por este programa espero que estar aquí la próxima temporada la temporada que viene no voy a faltar y no digo de estar yo ah el trabajo acecha eh don Ángel Segura un placer Tony este año tan difícil haber podido por lo menos compartir y desahogarnos en algunas ocasiones usted desahogado se ha desahogado bien no se preocupe bueno espero no ha dejado títere con cabeza espero que eso no sirva lo que pasa es que yo creo que el último programa salió usted un poquito molesto porque bueno se lo explicaron un poquito bueno hay mucho yo creo es mejor no toquetearlo no hurgar en la herida porque usted está acostumbrado a otros debates más calmados más pausados con más o con argumentos o con argumentos con argumentos es que debatir sin argumentos totalmente de acuerdo debatir sin argumentos que es fácil bueno o vender humo sí fumbe bocha garbellar agua hay tanto humo pero bueno un placer y espero que puedas que sigas contando conmigo el año que viene por supuesto si estoy aquí seguro que sí eso es don andreu martínez yo estoy retrasando la vacunación de mi madre para seguir aquí el año que viene le ha cambiado el teléfono en el sif no lo localiza le ha cambiado el teléfono en el sif no lo localiza muchísimas gracias señores se nos acaba la temporada espero estar con todos ustedes el próximo mes de octubre cuando ya esto haya empezado y toda la gente haya vuelto de vacaciones y ya tengamos algo que debatir gracias al restaurante Casa Patacona gracias a la Macro Nestor Valencia recordar si sois árbitros tenéis toda vuestra equipación allí a todas las escuelas interesantes precios interesante servicio en la Macro Nestor calle General Avilés número 42 y como siempre os digo que la sonrisa y la alegría os acompañe siempre y si Dios quiere hasta el año que viene gracias a todos